Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríe Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Ay, adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Mía, 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 vida mía Ay, 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 ay ¡Qué adoro!